La crítica es que la gente como... como un... un toro, un toro, un toro con tiblo, sin tibli, con... capao, no capao hay toro capao pero definitivamente la cosa va bien la cosa va bien Don Hipólito, ya finalmente un punto de tiempo punto de tiempo que va a seguir en el rock corrido aquí un punto de plata es rock corrido donde está el lugar Por asunto de tiempo, don Hipólito, ¿reconoce usted fielmente que la reelección presidencial fue la causa principal de que el PRD esté en oposición por más de 10 años? No, no, no. La reelección, la única reelección mala que fue la reelección mía. Los diputados quieren ser reelecciones. Los reidores también, los cítulos también, la presidenta de Puedo Bult y de la otra cosa también, de la juventud también, en el partido reformista también, en el PRD también y en el PRD también. Lo que pasa es que yo había dicho que no estaba de acuerdo y debo decirle, he tenido el valor de decir, yo no metí en paz también, pues yo rompí con mi palabra, que la única cosa sagrada que yo tengo, yo haber dicho que no iba a tener que aceptar esa desgracia, que yo creo que es una desgracia, pero Leonelito está ahí y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Que humildes, cientos de humildes familias, cambiaran su calidad de vida, cambiando el piso de tierra por un piso de cemento. Ese compañero presidente envió equipos pesados a este municipio de Altamira para rehabilitar los caminos vecinales. Ese presidente le dio a Altamira una escuela nueva en la sección del Guayabo. Y ese presidente le dio aquí policlínicas como el Parval Grande y Bajadónico Arriba. Ese presidente le dio a Altamira y a este PRD la oportunidad de decir, pueden contar conmigo. Y Altamira está contando con Hipólito Mejía y con su equipo de hombres y de mujeres. Pero qué bueno presidente, qué bueno presidente que a usted se le siente sosegado, tranquilo, sereno. Qué bueno presidente que el pueblo siente que Hipólito Mejía ahora piensa y luego habla. Y qué bueno presidente que el pueblo dice, la única esperanza es poder decir, llegó papá. Llegó en este partido que de cara a cara al PDB lo ha derrotado en los últimos tres eventos electorales. Aunque con sus alianzas los han quitado el gobierno y el ayuntamiento. Este partido de macho en Tario y Altamira, por mi humilde intermedio, le pide lo que también Peña Gómez pediría en este momento. Hay que unirse, presidente. Peña siempre dijo, el PRD unido jamás se ha vencido. Y hoy vamos a ver, compañero presidente, amigos en el partido de otra área como oponentes acabado. Al final de la jornada, todos tenemos que encontrarnos en la Casa Nacional del Partido. Porque todos vamos a encontrarnos en 24 meses en el Palacio Nacional, montando al opositor, al rabioso, al valeroso compañero, como presidente de la República, Domínguez Hipólito Mejía. Vamos a dar las palabras a la persona por la cual ustedes están aquí. Me honro en presentar al próximo presidente de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. Al compañero Hipólito Mejía.